El día de ayer y se salvó de llevar una peluca fea, entonces mañana en tercer tiempo vamos a tener apuestas que pagar. Vamos a ver, señoras y señores, ahora sí, vamos a empezar este partido de una vez por todas, mi querida Yael, muchachos del lado izquierdo, la bandera albiceleste que se tiñe en los jugadores que vienen con la equipación azul y por el otro lado justamente la bandera rojiblanca por parte de Zayn, justamente en Perú, persas contra muchachos, muchachos contra persas, ¡qué partidoso que se acerca Yael! Algo que te iba a comentar es que hay una sanción, hay una suspensión y algo va a suceder en el minuto 5, ¿a qué me refiero? Pues Toño Monterde está sancionado, este partido es la razón por la que no va a estar, ni siquiera aparece la convocatoria y bueno, precisamente aparte de ese partido, aparte de ese dinero que también está sancionado, pues también de esa forma al minuto 5 el equipo de persas va a tener que cumplir la sanción de 2 minutos sin un jugador. Entonces eso es lo que hasta el momento tenemos con las sanciones fuertes, por otro lado estamos teniendo una tarjeta amarilla que tiene Eric Vera en el partido, entonces por ahí hay que tener cuidado por esa acumulación de tarjetas, pero bueno, eso el contexto. De todas maneras te digo, Monterde no estará pero se estrena un buen reemplazo a los muchachos de persas, que en este caso es Alain Estrada, ex fuerzas básicas del Pachuca justamente, incluso ex murciélago y hasta me dijeron por ahí que fue ex halcones de Zapopan cuando empezó la liga de balompié allá en Zapopan justamente, Alain Estrada formaba parte de este equipo. Pero bueno, mi querida Yael, ahora sí te dejo con el hermoso comienzo de este partido y claro, como siempre, con la escalera. Aquí vamos a tener bastantes situaciones interesantes porque Walter Ayobi ahora es persa, entonces ahí tendremos bastantes cosas nuevas y que arranque el partido entre muchachos y persas. De esa forma, el semáforo ya está listo para que todo comience. Ahora sí, a ver quién va a ganar la posición. Será Diego Martínez para el equipo de muchachos. El primer toque hacia atrás como debe de ser y de frente tiene que vencer la portería. Uy, por ahí se iba ese balón y tenemos a Alain Estrada como el guardameta de esta jornada para persas. Por otro lado, tenemos a Edu Evangelista. Guardameta para el equipo de muchachos. Diego Martínez que llevaba, hizo hat-trick en su primer partido y ahora viste los colores de muchachos antes de Wes Santos. Ahí tenemos la buena cobertura por parte de persas. Menón apareció y Menón puede aparecer también con el marcador. Aparece poste y es oportunidad para que Diego Martínez pueda abrir el marcador. De frente tiene Menón, Diego Martínez haciendo una bicicleta de pierna derecha. Ahora abriéndose por la banda de la izquierda haciendo el record. ¡Se acaba de quitar la marca de Memón! ¡Diego Martínez lo va a hacer! ¡Gol! ¡Ponle nombre! ¡Ponle altar! ¡Qué golazo de Diego Martínez! Tenemos el 1 a 0, pero la clase es indiscutible. Pero qué pedazo de gol, Yael. Rompiendo caderas a Menón y luego superando al arquero de una manera inigualable. Se nota que este es el jugador que viene del equipo también de Wes Santos hoy en día jugando con muchachos de una manera increíble. Hat-trick en su primer partido, como lo decías, contra los Allens. Desafortunada pérdida, pero de todas maneras este muchacho se lleva a todos los reflectores. Y cuidado, Menón, de pierna izquierda. Quería también aparecer con el empate. Se adelanta Edwin Jali. ¡Evangelista, evangelista! ¡Ay, Dios mío, evangelista! ¡Ah! ¡Sorprendiendo y sobre todo aprovechando que Alain de entrada no estaba en su lugar! Y de esa forma tenemos un portero goleador. Justamente ahí lo hizo el buen Juan Ruiz. El golazo que acaba de hacer el buen Juanra, el número 13. Ah, cierto. Te das el cambio. Muchas gracias. Juan Ruiz, mi querida Jabel, pero de todas maneras, no te preocupes. Ambos son de gran cantidad y no se va a confundir. Tenemos el segundo gol por parte de muchachos y nos vamos a ir al 4 contra 4 en esta escalera. Ya apareciendo en pantalla Walter Ayobí, quien jugó con Raniza. Al ratito platicaremos de todo su palmarés, pues ahora es el capitán de esta jornada para Persas, Ove. ¡Vamos! ¡Cuchas tu padre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aparece Ove de Saúl con el dorsal número 20, cosechando un gol más a esta nueva jornada! Y ahora abriendo para Persas el 2 a 1. Ove de Saúl, quien también era Raniza, ahora porta con orgullo y destaca para Persas. Dos minutos de partida, dos minutos y medio y ya tenemos tres goles en el partido. Este, justamente, encuentro promete ser bastante, bastante goleador, me atrevo a decir. Vamos a ver muchos tantos, tanto de un lado como del otro. Ya entra George Corral, de este lado está Diego Martínez y claramente el ex Pumas y siempre confiable, Eric Vera. Y cuidado, porque aquí Diego Martínez haciendo el recorte, ya tocándola por la banda derecha. Muchachos, 2 a 1. Y también están buscando un poco más Vera con el toque hacia atrás. Y quería aparecer George Corral, pero ahora la opción es de Diego Martínez. Se recuesta, se recuesta a la Ida Estrada y apenas ese balón pasaba cerca de la portería. Qué expertise que tiene Diego Martínez a la hora de jugar los enfrentamientos cercanos, ¿no? Regatear, pisarla, pegarla al arco. Una definición increíble acompañado con mucho, mucho regate y mucha técnica. Es lo que nos trae el jugador, ¿no? El 77 del equipo de Muchachos Fútbol Club, Diego Martínez, que claramente se lleva, ¿no? Al menos por ahora, un gran galardón que, a pesar de ser de hat-trick, también fue, bueno, ser uno de los jugadores emblemáticos que está teniendo el equipo de Muchachos. Y algo que te quiero mencionar es que George Corral, precisamente el jugador 12 para Muchachos, hermano de Charlene Corral. Hermanos futbolistas, hermanos con títulos, hermanos campeones. Y, pues, bueno, que en esta ocasión George Corral con los dos títulos en Querétaro, ahora jugador 12 para Muchachos. De hecho, ¿sabías que también era ex-seleccionado de la selección mexicana, justamente jugó la Copa América en Chile en el 2015, el buen George Corral, justamente ex-campeón de Querétaro? Y, bueno, con varios equipos más que tiene su Palmarés. Nos vamos a salvar, mi querida Yael, porque al parecer hubo mano de uno de los jugadores de Perse, el Perseú Fomelón. Ahí se está revisando la jugada. Se está revisando la jugada, fue más o menos en el hombro, un poco más debajo del hombro. Por entendimiento, viene del defensor y después, en posición natural, no es mano. Ahí está. Roberto Garcioros, que el árbitro central del enfrentamiento, dice que no hay mano, es un movimiento natural de Walter Ayubi. Así que nos vamos a ir al tiro de esquina para Muchachos. Y lo va a hacer George Corral a los pies, ya acercándose también para hacer opción igual. Evo Valverde, ya buscando el centro, Muchachos Diego Martínez, es opción Eric Vera, que termina por controlar. Y ahora retrasa hasta Juanra. Juanra, buscaba otra vez la portería de Alain Estrada. Y tenemos duelos de portero, 13 contra 13. En efecto, en efecto, no quería llegar. Y por cierto, no cabe destacar que otro de los jugadores que seguramente no se va a tardar en entrar es Brian Argento. Una de las inclusiones, ¿no?, del equipo... De Argentina, aparte. Argentino... Uy, espérame, porque Obed estaba buscando de pierna izquierda la portería de Juanra, pasaba cerca. Vuela bastante bien el guardameta y ahora tendremos tiro de esquina que se le cede a los pies de Adrián Marín. De hecho, ese jugador que Gero le robó a River Plate, justamente, ¿eh? Ahí lo vamos a tener. A ver, el palmarés de los jugadores, Marín buscando el centro, que no llega Menón. Y ahora, buscando controlar y la salida de muchachos por la banda de la izquierda. El primer toque, ya él quería aparecer también para empujar el esférico, pero antes la presión y el recorrido en la carrera era bastante buena por parte de Persas. Y ahora ya, Obed está cediendo para Juan Cisneros, quien ya lleva dos goles en el split y va a buscar el tercero. Walter Ayobi, que la toca para Obed, ya pasando el medio campo por la banda de la izquierda para Marín. De frente, la presión es por parte de muchachos. Tenemos el seis contra seis y hay que poner atención porque ahora sí, a pesar de que la escalera ya está completa, estamos con un siete contra seis porque Persas tiene que cumplir los minutos de sanción. Sí, del jugador, debido a ese partido que se pierde y aparte la sanción que tiene que cobrar Persas, que pagar Persas por la sanción de Monterrey. Justamente hoy, Menón, el disparo que le pegaba Menón, pero llegaba muy fácil Juanra a tapar ese disparo. Si bien era bien intencionado por parte de Menón, no fue demasiado buena la puntería. Sale jugando Diego Martínez, que se la delega al capitán del equipo, Eric Vera, exjugador de Pumas. Gran experiencia por parte de Eric Vera. Ahí tenemos, de hecho, justamente la sanción que nos estaba mencionando ya de hace un rato. Ahí lo estábamos teniendo bien explicado y de esa forma, muchachos, tiene que aprovechar la ventaja numérica. Pisando el balón, recibiendo Castellora, tocándola hacia atrás. Es la forma en la que muchachos está buscando acercarse a la portería de Persas. George Corral, de pierna derecha. Disparo cruzado y pasa al lado de la portería de Alain Estrada. A George Corral le gustan los disparos justamente de larga distancia, ¿no? Como el que hizo en el partido contra Cuervos, en el minuto tres, lo hizo George Corral. Y terminaba anotando el primer gol, ¿no? Justamente del equipo de Muchachos Fútbol Club. Y espérame, porque ahí teníamos Obede Saúl, que se quería meter hasta el fondo de la banda de la derecha. Eric Vera hace bien el recorte en el recorrido del jugador de Persas. Y ahora, en el saque de manos, tenemos ya el siete contra siete. La sanción de Persas ya ha sido cumplida. Y vamos a tener el saque de manos con Cisneros. Buscando la profundidad, Menon, que quería llegar con esa cabeza picada. Pero no logra llegar con el empate. Otro de los jugadores que también tiene el equipo de Persas, que se presta, ¿no? Para jugar mucho al duelo aéreo contra los jugadores de Muchachos. Pues del otro lado, estamos hablando mucho justamente del equipo albiceleste. Pero el equipo de Persas tiene a uno, Obede Saúl, que viene justamente de una raniza muy imparable. Él jugando ocho partidos de esos ocho partidos, metió siete goles. Y ya lleva dos más en su cuenta personal, que metió uno justamente contra el equipo de Wes Santos, al minuto 31, y otro que lo metió justamente contra el equipo del Peluche, en el minuto número 9, el número 20 del equipo de Persas Fútbol Club, ¿no? Pues de esa forma se están dando los primeros minutos, siete minutos que tenemos del enfrentamiento. Ya Muchachos se mantiene arriba en el marcador, pero el balón está haciendo al control de Persas a Yoví. Ahora la toca hacia la banda de la derecha por Sid, y regresa nuevamente para Yoví en el mediocampo. Ahora abriéndola por la izquierda, Marín de frente tiene a Yael. Ahora en ese bombeo buscaba la profundidad, pero bueno, la salida de Juanra. Y de esa forma ya Muchachos está haciendo el movimiento por la parte de abajo. La Persas está esperando para poder recibir el ataque de Muchachos, donde hasta el momento están arriba del marcador. Walo controlando por la banda de la derecha de frente, se quería acercar Sergio Mesa para robar el esférico, y tiene que retrasar hasta Leina Estrada, que ya le está tocando por la banda de la izquierda. Ahora con George Corral, él la recibe Eric Vera. Es lindo poder ver a Walo también jugar, ¿no? En este caso con el equipo de Muchachos, el hermano del chispa Velarde, ¿no? Que viene a demostrar buen juego por parte del equipo albiceleste, y que viene a demostrar que también, a pesar de no ser el chispa, él tiene la chispa del fútbol en la sangre. Ahí le está usted viendo, George Corral, abriéndola por la banda a la derecha para Walo. Walo con la profundidad, acá se quería meter, también formar parte Yael. Pero ese balón pasa cerca, cerca, pero la cobertura de Walter Ayoví perfecta. Muy bien, es Walter Ayoví, es ese jugador que tiene que aparecer para Persas. Está flaqueando un poco en la defensa, y sobre todo con un jugador como Diego Martínez, que suele utilizar muchos recursos individuales. Si hay algo quien creo yo que puede intentar defender al 77 del equipo de Muchachos, es justamente Ayoví, el capitán, ¿no?, del equipo de Persas, que se apoya a Guatinio. Y cuidado, porque ahí Persas buscaba el ataque, tiene que salir Muchachos, y ya revienta el esférico acá, recibiendo la patada de Sid Caste, el ex Olimpo, quien ahora viste los colores azules, pide la asistencia médica, porque el contacto de Sid le dolió, Marquitos. Sí, 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 entró muy, pero muy fuerte justamente a Caste. Otro de los jugadores también importante por parte del equipo de Muchachos. Entra el fisio rapidísimo a intentar de atenderlo, ¿no? Sid, qué bueno, es otro de los rústicos, otro de los fuertes, ¿no?, por parte del equipo de Persas, gran defensor, a veces comete este tipo de equivocaciones, sin embargo, Caste ya está siendo atendido y no parece tener ninguna herida de gravedad, me quería ya el Romero 13. Muchas gracias, Marquitos, pues sí, estamos llegando casi al minuto nuevo, hay que decirlo, cada vez que ingresa la asistencia médica, se tiene que parar el reloj, 2 a 1 hasta el momento, y el partido ha estado cerrado, ese balón que ya Juanra lo toca para Vera y ahora Vera con la salida para George Corral. En batalla Diego Martínez, el señor que abre con el gol primero para Muchachos y ahora buscando la asistencia para que ya él empujara el esférico que pasa por encima de la portería de Alain Estrada y se va, se iba una peligrosa de Muchachos. Se entienden muy bien justamente con Brian Argento, ¿no?, que acaba de entrar el ex de River, ex justamente jugador de futsal de River y también ex ratón, podríamos decir, campeón, de hecho ha salido con el 17 de agosto también otro equipo de futsal de Argentina, muy buen jugador Brian Argento, que como vemos, está acostumbrado a esas diagonales jugando en espacios reducidos debido al futsal. Ahí tenemos a Guatiño, a Walter, a Yovito, a Canola, a Probed, a Saúl, ex compañeros de Raniza y ahora compañeros en Persas, pero robando el esférico ya para esa velocidad. Argento, Argento buscándose quitar la marca, pero Persas presionando y ahora ganando la posición de peligro. Sergio Mesa la toca para Marín, la barrida perfecta, por parte de Eric Vera. Y de esa forma, muchachos, con clase, tiene la posibilidad de ataque. George Corral recibiendo el esférico y ahora dándole movimiento con Diego Martínez por la banda de la izquierda. Aquí vemos la repetición. ¿Qué manera, qué clase de defender a Eric Vera? Cuando crees que todo va a terminar, ¿no?, en ese uno contra uno contra Juanra, aparece Eric Vera diciéndote, estoy yo acá también. Y, bueno, es otro también de los jugadores, más allá de la experiencia que siempre solemos decir de Eric Vera, la expertise que tiene a la hora de sacar pelotas, ¿no? Justamente el capitán por parte del equipo de muchachos que se autodenomina como defensa. Justamente tuve el placer de poder hablar con él y preguntarle cómo se encuentra a pesar del split 1. Dijo que muy bien y que sobre todo con muchas energías y eso le sorprende. Y totalmente, ¿no? Eric Vera, que quien hizo un trabajo maravilloso en el split 1 para muchachos, hoy repite capitanía y haciendo lo propio en este segundo split, pero también acompañado de nuevos compañeros como el que veíamos en pantalla, Caste, exjugador de Olympia United y ahora portando la camiseta de muchachos FC. El movimiento es de Alain Estrada tocándola en corto para Rafa Sid y ahora el movimiento largo por la banda de la izquierda con profundidad para Obede Saúl, que no logra llegar a alcanzar el esférico. Fernando Obede, ¿no? Justamente vamos a ver qué es lo que puede hacer de cara a lo que nos va a demostrar el resto del partido. Todavía le quedan varios jugadores. De hecho, otro de los jugadores importantes que entra en Persas, que también estuvo en el split pasado, es Cisneros, ¿no? El número 22 por parte del equipo de Persas, que también apareció en el primer partido contra Buey Santos, marcando gol a los 20 minutos y también apareció en el minuto 25 del partido. Y espere, porque estamos teniendo el ataque de Marín. Disparo de pierna izquierda cruzado para la portería de Juanra. Pasaba cerca el ataque de Persas. Quieren buscar rápidamente ese empate porque estamos llegando al minuto 12 donde muchachos desde pronto partido se puso a la delantera. Gran inclusión que hacen con Adrián Marín, ¿no? Esta justamente incorporación para el equipo de Persas que le termina resultando muy bien para darle un poco más de energía en la delantera, intentar de jugar con pases filtrados. Termina siendo la opción predilecta por parte de los felinos y terminan encontrando muchas veces muchos huecos. Y ahora oportunidad, espérenme, porque tenemos oportunidad de muchachos acá metiéndose en la zona peligrosa, recibiendo la presión de Persas. Es como muchachos quiere buscar un poco más de ventaja. A ver si lo puede hacer. Tenemos el disparo, pero tremenda cuestión de Alain Estrada. Aparece el guardameta con el dorsal número 13, jugador 11. En esta jornada 3. Pero qué cosa lo que está cocinando Paoloni. Sí, Paoloni y Juan Cruz, que de hecho iba. Y otra vez Paoloni. Paoloni buscamos y quita la presión de Persas. Ya repartiendo el esférico para Diego Martínez. Paoloni nuevamente puede ser opción, pero también George Corral es quien participe en la jugada. ¡Diego Martínez! Tremendo lo del 77. Tremendo lo de Diego Martínez. Impresionante, Yeyo. Con una propuesta peligrosa, pero aparecían nuevamente los jugadores de Persas para llegar con la defensa. Nuevamente el ataque. Ese muchachos donde ahí sí a Diego Martínez ya no se le pudo ver. Fino el pie del esférico y ahora para Persas va a tener una falta. Qué bien, qué bien que juegan, ¿no? Están todos ambos equipos. Ahí veíamos por un lado a Diego Martínez con ese control y volea media vuelta. Increíble. Más increíble también estuvo el arquero por parte del equipo de Persas. Alain Estrada, ¿no? Cubriendo a la muralla Monterde y por el otro lado, bueno, el equipo de Persas que sale a jugar con las diarias. Pero Obede Saú buscando el centro. La barrida buena también nuevamente por parte de muchachos. Apareciendo Diego Castellanos. Caste con el dorsal número 11 y vamos a tener. Tiro de esquina para Persas. Obede Saú que ya busca a sus compañeros para ver que todos estén listos. Yobet va a buscar el empate con este centro. A ver si alguien aparece. Aquí apareció Paoloni para rechazar. Y forma parte. Y Caste ahora con la salida para Paoloni que no la logra alcanzar. Y ahora Cuatiño que pierde el esférico. Y Diego Martínez aparece nuevamente. Yejo la toca para Paoloni. Retraso para Eric Vera. Ahora forma parte Juanra y la salida va a ser por la banda de la derecha con George Corral. Cambio de juego por la banda de la izquierda. Y Vera es quien mantiene la posición. Por ahora juega tranquilo el equipo de muchachos. No intentando mantener un poco más la posición. Tiene la definición. Lo único que hace falta es armar jugadas. Y ahí estamos teniendo a George Corral que se quería animar a pegarle. Al final de cuentas Diego Martínez es quien ahora mantiene el liderato en la jugada. Martínez para Caste. Caste nuevamente para George Corral de frente a Marín que quiere buscar el error. Pero con tranquilidad la está repartiendo entre Jadniel y George Corral. George con Diego Martínez. Se le va la posición. Y ahora Persas puede aprovechar lo que a muchachos se le estaba yendo a Marín con el control. Puede ser la opción Guatiño. También puede serlo sí. Pero termina siendo para el Inestrada. Otro de los jugadores que también es muy importante no tener en cuenta es justamente el señor Eric Vera que estaba con Sergio Mesa. Sergio Mesa completamente fuera de la alineación del equipo de Persas. De hecho apostando por jugar a las contraataques debido a la gran velocidad que tiene y a la gran definición que también marca. Pues estamos teniendo a Marín con el pase para Cisneros por la banda de la derecha. Vera que ya estaba listo para presionar. Marín buscando el centro. No había nadie. Ahí vamos a tener el esférico y el movimiento para muchachos. Por ahora un partido bastante tranquilo. Se tranquilizó luego del segundo gol. Bueno, del gol de Persas mejor dicho. El 2 a 1. El último gol que hemos visto. Por ahora 15 minutos. Faltan 3 minutos para el dado que puede destrabar bastante esta situación. Esperemos ver eso. Y cuidado porque ya él se acaba de ir en la carrera. Ya él buscando quién podía empujar el esférico. No había nadie de muchachos. Y de esa forma Persas va a tener el movimiento con Guatiño. Guatiño, el nuevo capitán que está portando los colores Persas. Ya le está repartiendo hacia adelante. Es opción Guatiño nuevamente. El dorsal número 10. Tocando la Parasit desde abajo. Persas buscando el empate. Antes de llegar al minuto 18. Se va la oportunidad. Y atento, Diego Martínez. Aprovechando que Alain Estrada no se encontraba cómodo. Pero a pesar de eso, ese balón no entró. No entró. No llegó a tocar Alain Estrada. De hecho, se tira Alain. Con la trayectoria del balón por las dudas. Pero no llega a hacer contacto justamente con la número 5. Y termina esa pelota abandonando el campo de juego. Le estamos siguiendo. Pero nuevamente aparece al ataque Guatiño. Guatiño por la banda de la izquierda. Ya la toca para... ¡Uy! Sergio Mesa quería hacer opción con Fernando Almedo. Pero ese balón pasa por encima de la portería. Sein quiere ya el empate. Tranquilo, Sein. Tranquilo. Por favor, controlame ese corazón. Controlame ese corazón. Ahí aparecía Almedo, ¿no? Otro de los jugadores claves. Muy revulsivo. El Jack Wulish mexicano. Como le diría a mi buen Felipe. Que le mandamos un saludote también. Metiendo gol, ¿no? En la primera jornada contra Wes Santos. Lo hizo al minuto 26. Muy bien por parte de Almedo. Vamos a ver si es que aparece contra muchachos. Ahí está obteniendo a Gualo retrasando para Juanra. Recibiendo la presión de Marín. Persa se quería cruzar. Otra vez Gualo. Y ahora haciendo el cambio para Pauloni. Eso balón iba bastante potente. No lo logra alcanzar el dorsal número 5. Y de esa forma Persas va a tener la posición. Estamos a menos de un minuto para el lanzamiento del dado. Y Persas quiere buscar el empate. Alain Estrada levantando la mirada. El trazo va a ser largo. Control por parte de Sergio Mesa. Pero también está recibiendo la presión de Gualo. Reciben nuevamente presión por parte de Argento. Pero Obed aparece de pierna izquierda. También tenemos el arquero Juanra. Atento a la jugada. Obede Saúl que mantiene el control. Se quiere meter por la banda de la izquierda. El centro. Pero el vuelo de Juanra es maravilloso. Y tendremos el movimiento para el guardameta de muchachos. Obede. Así como hablamos de Diego Martínez por parte de muchachos. Que es peligroso en cualquier lugar que esté parado en la cancha. Obed Martínez lo es por parte de Persas. Justamente si se posiciona en la banda izquierda. Suele tener un muy buen pegue con esa zurda. Que realmente sabe definir muy bien. Entonces hay que tenerlo bastante guardado. Porque puede ser el último. Se quería ir. Yael Rehoyar se toca la cabeza. En la parte de atrás en la nuca. Recibiendo un contacto. Llegamos al minuto 18. Y tenemos el lanzamiento del dado. Nos vamos directamente con José Manuel. Que es actor justamente. José Manuel Rincón. ¿Qué crees que va a salir en el dado? Hola. Vamos con un 3. Con un 3. Ok. Vamos a ver. Señor José Manuel. Ay, 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 ay. ¡Bimbo! José Manuel te equivocaste un poco. Pero de todas maneras estuvo excelente. Nos vamos con Bimbo. Uno contra uno. Sin arquero. Lindo, lindo. Su último dos minutos, Yael. Maravilloso. Movido. Y sobre todo. A ver, muchachos. Mantuvo la ventaja en estos primeros 18 minutos. Pero ahora, Persas, puede empatar. Puede empatar. Puede empatar. Y sobre todo porque de un lado. Bueno, también, muchachos. Se puede despegar del marcador. A ver. De un lado que me imagino que va a ser Menón el que le va a pegar por parte de Persas. Suele ser el seleccionado, ¿no? Para este tipo de situaciones. O incluso puede llegar a ser el buen Obed. Y por el otro lado tenés a un Diego Martínez. Que justamente acaba de entrar a la cancha. Y ya se está preparando en el arco para salir a jugar estos últimos dos minutos. Así lo vamos a tener, Diego Martínez. Por un lado, tres, cuatro goles que ya lleva a lo largo del split. Y por otro lado, Obed es un Martínez. Es campeón con la raniza. Y ahora, cortando el color persa. Y también teniendo una buena trayectoria. Tenemos el Sema 1 en sus marcas. ¡Listo! ¡Fuera! ¡Velocidad, Diego Martínez! Ya ven, Esaú. ¿Quién va a hacer el primer toque hacia atrás? Ahí está compitiendo. Haciéndolo, ¿ves? Esaú se pasaba de esa media línea. Y de esa forma, pues, tendremos el movimiento para Diego Martínez. Que ya rápidamente va a tomar el balón. Lo pone a balón parado. Y ahora sí puede llegar con el movimiento. El recorrido hacia adelante. No puede pasar del centro del campo ese balón. Estamos en el uno contra uno sin portero. Y ese es el límite para que Diego Martínez pueda llegar con el disparo. Así que, Diego Martínez, Yeyo, ya listo para pegarle con la pierna izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Iba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diego Martínez! Llega con el doblete en el partido. Llega para dar el 3 a 1. Pero ahora es turno de Obed Esaú Martínez, el persa, que va a buscar el segundo para el equipo de Sein. Obed para pegarle con su pierna izquierda. Pasaba por encima de la portería. Y nuevamente es el turno de muchachos. Va a haber un cambio por parte del equipo de Jero. Eduardo Velarde era el que entraba, hace el cambio constantemente, ¿no? Con el buen Diego Martínez, que es el predirecto para patear. Eduardo Velarde es el predirecto, pero para defender esas pelotas. ¡Predirecto! Así es como estamos teniendo los movimientos. Y nuevamente va a tener la oportunidad. Se vendrá a Hatrick del 77. ¿Otra vez? ¡Otra vez! Eso lo vivimos en la jornada 1 y se puede repetir en la jornada 3. Diego Martínez nuevamente. Yeyo para pegarle. Obed Esaú defendiendo los colores persas. ¡Diego! 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 Ese balón pasaba muy cerca, respiraba dentro de la portería. Pero se va el 3 a 1. Nuevamente, el cambio y la defensa de muchachos FC, porque viene Persas con Obed Esaú Martínez. Tomándose su tiempo en este 1 contra 1, antes de irnos al descanso de la primera mitad. ¡Obed Esaú Martínez! ¡Gol! ¡Aparece Obed para darle el 3 a 2 a Persas! Me parece que va a tener la última jugada del equipo de Muchachos Fútbol Club. O acá se van al 4 a 2, o acá puede llegar a ser que Persas también tenga la última. Me parece que se va a tomar el tiempo. Es Edwin Cárdenas el que le va a pegar. Correcto. Ahora tenemos cambio. Va a haber otro 7, pero es Edwin Cárdenas. El 77 de Diego Martínez. Y esta puede ser en los últimos disparos para Muchachos. Edwin, Edwin encarrenado. ¡Para pegarle! Ese balón se pierde y puede ser que con el tiempo todavía le alcance a Persas ese disparo buscando el empate. Obed sabe que tiene 15 segundos en el reloj. Así que de esa forma tendremos el último disparo antes del descanso. Obed Esaú Martínez. Listo. Se perfila. Se prepara y le pega por encima de la portería. 5 segundos. A ver si logra alcanzar algo. Edwin Cárdenas. Ese balón tiene que estar totalmente parado. Este dado que llega para darle un poco más de alivio a Zayn. Lo único que llevó el dado fue para hacer sufrir a Zayn. Porque mete gol el equipo de Muchachos y estuvo sufriendo Zayn durante un par de minutos. Se ilusionó. Hasta que llegó un poco más. Ahora sí, Prezis, mi buen Jero. Me voy a enfocar un poco más en un jugador del equipo. Sobra decir que viene bien Muchachos. Pero ¿qué opinás de Diego Martínez? Y bueno, es mágico lo de ese muchacho. Es demasiado... Te enamora todo el tiempo. No sabes para dónde va a ir, la pegada que tiene. Un tipo calmo. Suba rida. La verdad que es la mejor incorporación que hemos tenido sin ninguna duda. Pero bien acompañado por Eric Vera, que es un pollo. Un tipo que lo amo. Eric Vera es el mejor, pero mejor, pero mejor, pero mejor. Lo amamos acá, Eric. Mejor, pero 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 mejor. Sí, quedó clarísimo. Bien, ese es el análisis de la familia Freixas. Muchísimas gracias, Zayn. Por otro lado, ¿qué tienen ustedes con los jugadores de Raniza? ¿Les gusta tenerlos ahora en Persas? y buenos son son buenos buenos jugadores por eso justamente los fichamos y nada a ver está loco esta es un crack yo tengo una preguntita 6 de alguna apuesta que le quieras hacer a jero en este partido en este segundo tiempo que falte bueno si quiero quiero apostar vamos a hacer pero alguna apuesta o consej que se animan a hacer un asado o algo así una foto de perfil no podría ser un asado no sé si sea en cocina yo hago buen asado puede ser un asado por mi parte y por su parte algo de comida peruana que me vuelve loco pero qué opinas que juegan que muchachos parece que juega a jefferson soteldo que estamos viendo en pantalla justamente que se peleó con messi en el partido de venezuela argentina paulín y se parece un montón asustento qué pena me dio porque me caía bien soteldo pero bueno ahora lamentablemente se acabó la amistad bueno así así puede pasar apostado en un asado por lo que dijo el buen el buen jero consej yo creo que fue una buena apuesta un asado el que el que gana lo tiene que lo tiene que hacer me parece que es una última que perdóname que pierde lo tiene que hacer me parece que es una buena apuesta especial estaremos viendo el día de mañana en tercer tiempo a las seis de la tarde para que continúe en este mundo y por el momento que se libere esta jaula libera a la bestia y está listo para jugarse la segunda mitad y es la forma en la que persas gana la posición y cisneros ya haciendo el recorrido con al medio por la banda de la izquierda recibe muy bien el rechace de muchachos se deshacen del esférico y tendremos rápidamente el saque de manos a favor del equipo de seis persas buscando empatar el partido desde el minuto uno obede saúl peinando el esférico pero bien la salida de juanra quien ahora puede ser opción case se tarda un poco más a ver de qué forma uya te acaba de aparecer evangelista ahora sí evangélista parece que juegan con nosotros no hacen cambio de porteros por tiempo y por tiempo ya él está bien para estar los viendo sobre todo porque tanto la propuesta de juanra ha sido buena desde el inicio ya veíamos con ese gol y por otro lado evangélista que desde su inicio en este split dos sabiendo que esta ha sido su primera aparición en la king's league lo hecho lo ha hecho bastante bien muy 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 bien y de hecho eso también habla incluso bien de rafael puente no que confía muy bien tanto en ambos arqueros tanto como juanra como en eduardo evangelista confía tanto en ellos jugadores de pick exactamente de hecho fueron jugadores de pick y y justamente no rafael que dice voy a ponerlos a que jueguen y a que se den no con esto y que eso fue algo interesante no de muchachos que al final dos de sus cinco picks fueron porteros tanto evangelista como juanra y de esta forma es como estamos viendo la actuación de ambos porteros buscando ser los ángeles de la portería de muchachos para los tres puntos para el momento tenemos a ver a con el toque interesante aparición y vamos a ver si acaba de hacer peligro argento y ver a una buena dupla donde al final aparece fernando al medio para evitar que siguiera prosperando la jugada siguiente en eso dio martínez que juega muy bien a corta distancia bray en argento al venir de futsal también sabe jugar a esta corta distancia y cuidado porque quien también se quería meter era argento al a la tanda de los goles no bray en argento que a pesar de que no ha tenido ningún gol hasta el momento en estas dos jornadas en esta tercera quiera hacer lo propio y sobre todo darle un poco más de ventaja para muchachos hasta el momento el marcador se mantiene con el 3 a 2 en estos 22 minutos y el movimiento está haciendo por parte de persas a cisneros se le va el pase de evangelista y tendremos saque de manos a favor de muchachos el que sí tuvo presencia en el último partido fue caste no justamente el número 11 por parte de muchachos con un doblete un gol en el minuto 30 justamente y un gol doble en el minuto 43 no dando esos últimos clavos al ataúd del equipo de cuervos en ese partido y cuidado porque ahora persa sobre del pase que quería hacer de pecho era bastante bueno pero marino estaba en cerca para poder recibir el esférico ahora de esa forma verá haciendo el movimiento para casa donde se le pierde el esférico al jugador de muchachos y tendremos saque de manos ya sí toca hacia atrás para evangelista evangelista reparte por el medio por la banda de la izquierda y argento que ya estaba listo para presionar está empezando a jugar con mucha presión al equipo de muchachos esto lo vimos en el partido anterior contra cuervos y les resultó bien vamos a ver si es que persas puede llegar a controlar esa presión acá me imagino que hubo un estudio previo estamos teniendo a muchachos buscando meter más presión george la toca para diego martínez diego martínez haciendo lo propio para castecaste que por ahí pasaba cerca del centro para el final no había nadie para poder hacer ese último toque para el muchacho se para con el cuadrado su rosa de casta que no terminan absolutamente nada más que un lateral para el equipo de persas no tiene que hacer un poco más de aparición cisneros el jugador que en el split turno veíamos que era muy revulsivo ahora está jugando un poco más atrás de hecho y ahora de esa forma tenemos el ataque de sit si tocando la para obet regresando para sit marín que forma parte ahora de la jugada cisneros es quien recibe buscándose quitar la presión de diego martínez obede saúl martínez que ahora tiene que retrasar guatiño repartiendo por la banda de la derecha para marín cid otra vez y es buena la presión de diego martínez no los quiere dejar solos pero ahora sí obede al parecer encontró la línea sola cid marín buscando el centro sergio mesa controlando apenas en esa línea de fondo obede saúl martínez casi se liba el esférico la presión es bastante buena por parte de muchachos y evitó que se metiera en la zona peligrosa llevamos casi dos minutos sin que persas pierda la pelota y a puros pases no y la acaba de mofar a él estaba asmofando y diego martínez puede llegar yeyo pasando ya el medio campo yeyo recibiendo la barrida de cid y ahora cisneros y guatiño tienen que mantener con tranquilidad el esférico pero sin falta muy cuidado porque parece que se acaba de equivocar obede casi apareció muchachos en esa línea peligrosa lo que venía diciendo no el equipo de muchachos si bien está jugando con mucha presión persas está controlando bien la pelota en cuanto a los pases y en cuanto a buscar espacios débiles para el equipo de muchas y maravillosa carrera de obede saúl evitando que ese balón saliera olmedo retrasa para guatiño y ahora reparte para si desde esa línea ya está teniendo la presión de muchachos diego martínez de frente también argento de frente a walter ayumi quien ya la toca por la banda de la izquierda para almeda recorriendo un poco más el equipo de persas cisneros puede ser la opción de si en este paso y para el final de cuentas es mesa quien va a controlar acá aparece también la presión buena defensiva por parte de jorge corral para evitar el esférico dentro del área peligrosa una estrategia con una permuta de marín que viene de la banda izquierda para jugar como doble delantero justamente con sergio mesa que le da la posibilidad de intentar encontrar una porque sergio mesa precisamente se quería dar el carrusel completo el eric vera no lo deja pasar y ahora diego martínez puede llegar con el 4 a 2 buscaba la portería de alaí de estrada pero se va la oportunidad que difícil es intentar de predecir no a en este caso diego martínez porque no sabes si te va a regatear hacia un lado si va a intentar desacarte de encima o si le va a pegar directamente al barco y cuidado porque ahora tenemos la salida nuevamente cisneros por el ombligo del campo abriéndola por la banda tele izquierda cisneros controlando no me parece que es miramontes quien está apareciendo si justamente mira rechaza y ahora george corral puede llegar con la salida se quita cid se quita cisneros y george corral se quiere quitar a walter a yo vi la carrera y el recorrido era casi perfecto por parte de george corral tenemos saque de manos a favor de persas está llamando rafael puente ya le para que entres a jugar de una es el otro ya perdoname perdoname es que a veces muy bien por parte de george corral se nota la experiencia del número 4 del equipo de muchachos sin embargo está entrando en carrera diego martínez para un paso en profundidad no pudo hacer lo posible justamente el buen mediocampista del equipo de muchachos fútbol club así es como estamos teniendo esta segunda mitad 26 minutos hasta el momento las armas secretas que no han aparecido pero el movimiento es de poloni haciendo el cambio por la banda de la derecha para george corral de frente está teniendo la presión de cisneros la toca para jatniel quien quiere meter el pase filtrado pero aparece a la inestrada para mantener la tranquilidad de la jugada pero desde ahí jatniel ya estaba presionando ganando el saque de manos justamente pluma no acaba de entrar el que se parece mucho a jefferson soteldo que también juega en una de las posiciones parecidas y cuidado porque aquí muchachos aparecía de una manera increíble ya él para meterle ese balón sobre poloni y lamentablemente no prosperó se fue la pelota se fue la pelota llegó a irse la pelota justamente por la línea de atrás termina siendo saque de arco no para el equipo de persas ahí teníamos la presión de falta pero no termina siendo nada sergio mesa que tiene que tocar para atrás para la inestrada muchachos que está presionando por irse más arriba del marcador un gol que en cualquier momento persas puede llegar con el empate es precisamente menón quien quiera aparecer sobre la línea de defensa donde muchachos ya está controlando persas que la pierde ese balón está a punto de salir y sergio mesa la toca en el medio para obedeza obede abriendo por la banda de la izquierda puede ser miramontes recibe la barrida por parte de muchachos y ahora tenemos el contraataque por parte de él por la banda de la derecha tiene aguatiño de fuente a miramontes también persas entre los dos buscando salir y al final de cuentas carnal se deshace del esférico que bien lo logra esperar aguatiño no a medida que va avanzando ya el guatiño lo sigue en posición defensiva y espera el momento justo para poder meter el pie y arrebatarle la pelota no en este caso a rebochar ahí teníamos de hecho a garcía orozco advirtiendo justamente al jugador de muchachos el buen eduardo velarde se ve que está manoteando es un poco menor ahí está así pidiendo que a quien se puede acercar para poder repartir el escribe al final la toca para guatiño y ahora guatiño para cisneros cisneros buscando este pase era impresionante lo que quería armar con menón que lamentablemente no puede controlar para el empate de persas y ahora muchachos puede llegar con la salida muy bien jorge corral haciendo el toque para jatine la hora de primera emisión para cual lo que no puede controlar caste y de esa forma a la inestrada ya llega con la salida que jugador no que estaba armando en este caso el buen cisneros y esa adelantación bueno ese adelanto que no pudo llegar al menos el equipo justamente de en sí de bueno sí de de persas justamente pues bueno de esa forma es como estamos teniendo los movimientos y persas es quien mantiene el esférico persas sí tocándola para guatiño y ahora la apertura es por la parte de la izquierda miramontes recibiendo la presión de jatine y tiene que regresar para guatiño y otra vez y ahora por la salida por la banda a la derecha buscando el centro de cabeza a ver si sergio mesa puede empujarla le estaba cediendo para que evangelista pudiera controlar vamos a ver qué es lo que puede pasar no a partir de ahora un partido que se está poniendo cada vez más emocionante tanto el equipo justamente de muchachos fútbol club empieza a presionar un poco más y el equipo de persas que la verdad está haciendo lo posible para llegar al menos a poner en posiciones complicadas el equipo de muchachos y aquí tenemos una falta marcada por parte de persas a ver la repetición que va a suceder la pura zancadilla la pura zancadilla y escuchamos las palabras de lo que recibió a garcía arrozco aquí ya el árbitro central el balón para darle la distancia ayer a la falta que recibía castell por parte de guatiño y en la siguiente para que no se pierda tiempo el contacto aquí juanito vamos a ver qué es lo que puede hacer no a partir de ahora con un tiro libre imagino que va a ser lo posible el equipo de muchachos para poder pegarle pues vamos a tener a muchachos cortado y no es pero no es doctor cuidado vivo nada más ya ya garcía arrozco ya sacó la tarjeta amarilla ya sancionó a rafa puente y de esa forma pues bueno ni qué decir es el entrenador de muchachos y sabemos que todo se puede calentar y en esta ocasión muchachos puede tener la oportunidad en el disparo sobre todo porque tenemos arma secreta pero primero se va a cobrar para pegarle argento de pierna izquierda que toca pero me estaba haciendo se quería meter a pesar de que este es esa barrera impecable por parte de persa señora marín está recibiendo el control miramontes también recibiendo presión por parte de casa miramontes se le puede ir el balón ahí tenemos saque de manos que se gana el equipo de personas vamos a ver el arma secreta ok justamente tras profe ahora sí el equipo de muchachos a ver que traía ocultos a él traen vamos con todo el doble cuatro minutos para el equipo de muchachos amigos claro que sí hay que devorarse la gloria y qué mejor que pidiendo la mejor comida por la app de mcdonald's bien con el 25% de descuento válido hoy mañana y pasado y claro durante todas las fechas de king's league aprovechen delivery para ir a buscar restaurante como quieran todo por la app de mcdonald's y después unas hamburguesitas mañana en tercer tiempo estaría bueno unas hamburguesitas con unas papas para discutir lo que pasó en el partido real titán y en este también porque seguramente vamos a tener miramontes controlado para menón aparece diego martínez se cae el jugador no hay ninguna falta y guatiño que le pone un alto ver a marín quería la propuesta de pierna derecha se va a la oportunidad del empate y todavía muchachos ahora sí tiene que irse con el ataque en los próximos minutos para poder hacer valer esa arma secreta y era impresionante lo de persas pero más la defensa de vera claro claro eric vera que bueno lo veníamos diciendo ya hace rato eric vera es uno de los experimentados por parte en defensa del equipo de muchachos y ojo porque también persas todavía tiene armas secretas a él así lo vamos a tener precisamente y todavía muchachos tres minutos que le queda para gol doble eric vera controlando el dorsal 17 buscando el centro que no llega porque si le está batiendo la jugada y ahora toca menón para guatiño guatiño para olmedo a ver por la banda de la izquierda que va a ser fernando olmedo fernando olmedo hay profundidad no hay control hay buena cobertura de muchachos y de esa forma tenemos la salida con el guardameta evangelista buena intención por parte de fernando olmedo no al llegar muy cerca del área al equipo de muchachos fútbol club incluso con la posibilidad de definir de rematar pero termina se termina acabando la cancha no ahora momento de muchachos para salir y aprovechar ese gol doble que todavía le queda dos minutos treinta se me hace que persas está ocultando una especie de penal pues a ver qué va a pasar porque ahí george y diego martínez hablándose haciendo la jugada y janiel que ahora forma parte de este disparo de pierna derecha era largo era bueno era potente pero no llega con la definición no llegó con la definición justamente de la banda derecha muy lejos muy ambicioso me atrevo a decir tiene que intentar de mantener un poco más el orden de las jugadas no el equipo de muchachos fútbol club y me parece que de eso se queja rafael ponte también si ahí es como le estamos teniendo a la inestrada que ya busca la salida con guatiño y por la línea de en medio obede saú tocaba quería tocar más bien para zip pero llevaba la presión de argento tiene que llegar hasta evangelista ese balón y de esa forma estamos en los treinta y cuatro minutos donde el gol doble para muchachos ya solamente le va a quedar un minuto con cuarenta segundos tres a dos muchachos busca el cinco a dos en este próximo minuto y es precisamente george corral quien mantiene el esférico george acercándose al ombligo del campo tiene a su lado izquierdo a ver a con quien ya está jugando de tiquitaca haciendo el pase uno dos uno dos de frente la presión es de cisneros eric vera nuevamente para george corral quien ahora hace el movimiento por la banda de la derecha a ver si diego martínez puede hacer algo pero no la presión de guatiño es superior y de esa forma es como persas ahora puede llegar con la salida walter a choví es otro de los estandartes del equipo de persas que tiene que intentar de mantenerse con el tiempo no le pueden penetrar la defensa durante un minuto que todavía queda ahí estábamos viendo como si la toca del medio campo para guatiño el hombre que busca el empate por la banda del izquierdo olmedo recibiendo regresa para guatiño la presión es buena por parte de argento pero guatiño mantiene la posición no ve y mira nada más lo que ahora persas puede hacer puede llegar el empate jatiel buscando ahí la cobertura otra vez olmedo regresa para guatiño ese pase iba suelo y a pesar de eso persas mantiene la posición guatiño tocándola para marín aparecía vera para defender ahora la salida es profunda por parte de evangelista antes olmedo estaba listo para cortar el paso a diego castell ya víctor chayres estaba preparado para disparar su arma secreta y cuidado porque y cuidado porque muchachos se le va la partida del gol doble diego martínez con el disparo de pierna izquierda pasa por encima de la portería y ahora si marquitos vamos a conocer cual es el arma secreta que tiene persas me huele a shootout me huele a penal me huele a shootout me huele a penal vamos a ver mira la sonrisa de saint mira la sonrisa de saint penal para persa futbol club mira la sonrisa de saint tranquilo saint este penal es el del empate para el partido vamos 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 hay que dejarse caer y es que anota a gol de oro va a ser importante lo que marín pueda hacer para el equipo de persas porque si con este marcador marín no anota llegaremos al minuto 38 para terminar el partido con gol doble pero si anota marín vamos a tener gol de oro así que marín de frente va a tener que vencer la portería de eduardo evangelista el guardameta de muchachos que quiere evitar el empate de persas pero marín en sus pies con la pierna izquierda va a buscar el empate así que vamos a tener a marín listo marín le pega con la pierna izquierda ooooh quería echar ese balón marín se va la oportunidad se va el empate se va el penal se va la arma secreta y muchachos mantiene la ventaja del 3 a 2 la mufa que usó eh gastón edu ligero freyce es una mufa muy fuerte es decir que iricocho antes del tribunal funciona el 90% de las veces hay una estadística científica eh pero que bien por parte del equipo de muchachos que mal por parte de marín que define no de esa manera y no llega a empatar este partido. Pues a ver, todavía tenemos segundos, Obed buscando el centro, ahí aparecen nuevamente las manos de Evangelista de una manera perfecta Menona sortándose a la zona esto es cuestión de segundos va a irse en los últimos segundos antes del minuto 38 ¡Gol! 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 ¡Rafa el Cid! ¡Rafa Cid aparece! ¡Eceleran estos 38 minutos para que Persas llegue con el empate prácticamente en el último segundo! ¡Tenemos gol de oro! La llega a manotar Eduardo Evangelista se le resbala de las manos y Rafa Cid, que se había equivocado anteriormente ahora se reivindica con ese gol de cabeza nos vamos a gol de oro 3 a 3, señoras y señores 2 minutos de muchísima tensión tanto para muchachos, tanto para Persas mira como sonríe Zeyn ahora y ojo eh, ojo porque en término de estos 2 minutos si seguimos así ¿a dónde nos vamos? ¡A shutouts! Sí, no nos jodan sí, sí, sí nos van pero bueno, ya pasó no podemos hacer nada dale muy bien por Rafa Puente ¿no? Diciendo Chávez dale, vamos así para cerrar vamos Lalo, Velarde, Vera, George, Brandon, Diego y Castellanos concentrados cabrones es gol de oro concentrados, dale aquí por izquierda y quedamos con Juan y con Marín ¿qué quiero? perdón, perdón con Menón con Menón y con Juan ¿qué queremos? que al final estos dos vengan a alargar ¿sí? a alargar para que podamos tener un espacio para jugar con esto pero Juan necesito que tú construyas o sea, alargan y tú te botas alargan y tú te quedas en la primera arrancan a velocidad el primero que llegue ya saben que se pasa el otro lo espera y aprovechenla el gole de córner Jero, Jero Gastón aparte no lo tomaron no es que cabeceó sin resistencia Jero Gastón ¿nos pueden explicar justamente para la gente que es Kiricocho que acaban de gritar recién? Kiricocho es una palabra que juega a favor de quien la dice y en contra de quien se la decís ¿no? que te puede echar un poquito de marazón es un palo santo sin el palo santo ah bueno y Zane la están usando en contra tuya Zane me parece que vas a necesitar más palo santo Zane ahorita lo voy a prender para repeler todas las malas energías son dos minutos el palo santo es sagrado si, quedaba el gol doble obviamente todavía nos quedaba unos minutos de resistir pero distinto distinto de encarar un gol de oro que encarar un gol doble ahorita lo saludamos y nosotros volvemos con los últimos dos minutos de este partido minuto 38 ya el gol de oro entre muchachos y persas pues precisamente marquitos esto se va a definir clandestinamente con el gol gana el primero que anota y gana y si no nos vamos a una tanda de penalty shootouts donde ahí ya no hay tres puntos ahí vemos pero bueno el semáforo está listo para que los jugadores corran persas contra muchachos de este gol de oro rápidamente a velocidad caste ganándole la carrera obede saúl pero regalando ahí el esfericómenón que quiere aparecer rápidamente con la pierna izquierda sobre la portería de evangelista pero ahora muchachos va a tener la oportunidad del control dos minutos de mucha tensión ya el dos minutos que si siguen así nos podemos ir a shootouts dos minutos que el que meta gol se lleva los tres puntitos de este partido y precisamente así es como estamos teniendo el movimiento entre Vera y Jadiel tenemos el cambio de juego por la parte de la derecha el control es bueno por parte de Gual ahora buscándola con Caste Caste puede llegar con opción con Diego Martínez recibiendo la presión defensiva por parte de Guatiño Guatiño corriendo el recorrido y ahí teníamos un fuera de lugar para todos aquellos que también se preguntan cómo funciona el puntaje en penales shootouts justamente el que pierde penales shootouts se lleva un punto y el que gana se lleva dos debido a que bueno el partido entre comillas casi terminaría el empate correcto así es como se reparten los puntos pero bueno todavía pueden llegar con los tres puntos cualquiera de muchachos o persas y es que anotan en estos últimos minutos Guatiño buscando la profundidad Menón que quería peinar el esférico olía antes estaba gol pero no llegó que remate de cabeza de Menón que buen centro por parte de Ayoví que llegaba a astillar el palo de la portería del equipo de muchachos que hubo una definición por parte de Menón estuvo muy cerca de meter el gol y ahí por otro lado también está siendo atendido el señor Velarde el buen Eduardo no el chispa el hermano porque bueno el impacto que tuvo con Menón fue bastante bastante fuerte y ahí se acerca Menón a disculparse con el buen Eduardo o bueno con hablar con el árbol si están gratis lo te digo pero está bien si es que a ver Menón está dejando todo en estos últimos minutos sabiendo lo que se está jugando y Marquitos ya tenemos la votación del MVP en el chat así es por ahora va ganando Obed incluso ahí tengo la repetición de lo que fue fue un cabezazo que llega desafortunadamente para el jugador es de muchachos pues bueno por el momento ahí teníamos el contacto pero todavía nos queda tiempo del partido gol de oro estamos en los últimos minutos esto se va a calentar Guatiño tocándola de cabeza hacia atrás en una zona peligrosa para la INE y tenemos Obed perdiendo el esférico igual lo que estaba llegando con la presión y tendremos saque de manos a ver de qué forma va a llegar los jugadores tanto de muchachos como de persas porque sabemos que en cualquier momento el marcador puede sentenciar el partido vamos a ver qué es lo que puede hacer justamente ahora persas está muy cerca ojo con esto ojo con esto porque puede ser morir gol gol aprecio Marín no lo pudo hacer en el penal no pudo llegar con la definición en el penal pero en el momento más importante del partido aparece el dorsal número 7 Adrián Marín para enfocar este balón sobre la portería de Evangelista y tenemos a persas ganándole muchachos los 3 puntos el partido de la reivindicación es ya él por un lado Rafa Cid que no podía meter un gol cerca de la portería lo mete en un momento importante y Marín que no pudo meter el penal mete este último gol para darle la victoria al equipo de persas futbol club impresionante lo que acabamos de llegar a vivir Adrián Marín controlando de pierna izquierda definiendo de pierna derecha teniendo 3 puntos persas y ahora sí de esta forma van a aparecer un poco más arriba de la tabla porque persas tenía solo un punto y ahora va a tener 4 puntos 4 puntos justamente el equipo de persas que va y bueno empieza a sumar su primer partido en este caso justamente persas futbol el primer partido que gana en este le reivindicó dos veces dos veces mi buen Zane mi buen Zane tanto Palo Santo tanto rezo Zane te sirvió Parín te estaba estaba maldiciendo pero ahora si te perdono Marín grande el Palo Santo en disti quechua humana en cacho Jesucristo manta así en quechua te sirvió todos los rezos mi buen Zane hasta en quechua te sirvió que increíble qué opinas de Marín en este caso que bueno se equivocó pero se reivindicó Zane así es así es excelente es la primera vez que me veo Gaby sonríe excelente Gaby sonríe por fin ahí teníamos justamente mi buen Jero mi buen Gastón desafortunado el marcador para ustedes pero de todas maneras se demostró un gran juego por parte del equipo de muchachos si sobre todo el primer tiempo nos quedamos un poco con las marcas que nos quedan estuvo buena Marín Cerré Mico cabrón cabrón buenas bolas dejar como en el primer partido pero si la verdad es que me voy preocupado me voy preocupado porque son partidos que hay que ganar otra vez nos hacen un gol absurdo de corner no te puede pasar que en tres partidos te hacen dos goles de corner la verdad es que hay algo ahí que no se está trabajando me parece que por los jugadores que tenemos por el equipo que tenemos merecemos más así que bueno tendré que hablar con el vicepresidente para ver cómo sigue esto porque me parece que bueno hay que reunirse y hablar porque son son dos derrotas en tres partidos con algunos errores que son que son realmente chiquilines y yo confiaba yo creo que tenemos equipo para más así que hay que hay que trabajar en la semana para ver cómo sigue esto perfecto perfecto muchas gracias precis justamente Jero Gastón pues éxitos a la próxima y felicidades Zane nosotros que justamente nos vamos a ir directamente con el MVP de este partido nos vamos con Pame MVP porque se me fue para la foto Obed dos veces MVP cuatro goles esta vez el partido estuvo cerrado pero si lo ganaron que se siente ya por fin ganar un encuentro se siente un alivio y una felicidad inmensa el equipo venía jugando bien todos los partidos pero por alguna razón no se nos ha dado la victoria y hoy contento de que al fin se haya visto reflejado todo ese esfuerzo y ese trabajo por ahí vi a Joe y a quien lo trajo o que porque me acuerdo que jugaban ustedes juntos lo trajiste ¿verdad? no él vino por cuenta propia él vio el proyecto que tenemos y se quiso sumar felicidades por esos tres puntos gracias gracias ¡Gracias!